Levanto mi copa y brindo Levanto mi copa y brindo deseando a todos felicidad El año ya se termina y otro ya viene en su lugar La gente siente las fiestas eternas, fiestas de amor y paz Estamos más hermanados rodeando la mesa familiar Y Dios presidiendo siempre nuestra esperanza y felicidad Levanto mi copa y brindo por la familia por en hogar Levanto mi copa y brindo por los amigos que ya no están Levanto mi copa y brindo porque nos une el amor y la paz Levanto mi copa y brindo deseando a todos felicidad ¡Felicidad!